Hola gente, aquí les vengo a dejar la ubicación del Santa Platinum Winter Prácticamente te recomiendo que estés en el puesto de ramen De aquí comenzamos a seguir todo para abajo A ver, nos transformamos ante todo Uy, esto sigue estando buenísimo Nos seguimos bajando hacia abajo De aquí a nuestra derecha Y de aquí a nuestra derecha todavía Prácticamente por aquí estaríamos llegando a este camino todo hermoso Y de aquí sería todo, todo, totalmente todo hacia adelante, bro Vamos a adelantar un poquito esto Porque nos vamos a tardar un poquito saltando este río Es hora de usar a Teleport Y bueno, ya pasamos el río en cuestión de un segundo Acabamos de pasar ese río y seguimos a tope mi rey Todo adelante, como dije al principio Todo, todo, todo adelante Seguimos aquí también adelante Seguimos a tope mi rey, todo para adelante No olvides que estamos sorteando algo por el directito Mediante Discord, además de en el canal Activa la campanita y suscríbete para más Seguimos adelante y prácticamente vemos esto Y aquí justo como ves en la ubicación Como te digo, todo adelante Prácticamente en esta pared de aquí Muralla, como quieras llamarlo Aquí estaría ubicado el Santa Platinum Winter No olvides que es un pequeño boss Y si te quieren enfrentar a él Pues te recomiendo que vengas con un amigo Ya que es level 3000 el Santa Así que pues, sin nada más que decir yo con esto Me despido